La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el CTI, y en un trabajo conjunto con la Dijín de la Policía Nacional, logró la captura de Darío Alberto Laino Escopeta, alias Ojitos Azules o JM, uno de los señalados exjefes y principales financiadores del denominado Bloque Norte de las Extintas, AUC. Esta persona fue ubicada en Barranquilla Atlántico, donde manejaba el perfil de palmicultor y comerciante de blindajes, para carros, para intentar evadir varios requerimientos en su contra, como responsable de crímenes contrasindicalistas. Alias Ojitos Azules, está vinculado a una investigación relacionada con el homicidio del docente e integrante del Sindicato de Educadores de Atlántico, Ermer Daniel Mercado Hernández, ocurrido el 6 de noviembre del 2002, en Barranquilla Atlántico. Por estos hechos, quedará a disposición de la fiscal del caso y se le resolverá la situación jurídica, en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000. Adicionalmente, contra esta persona, pesa una condena de 32 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio en persona protegida. En el fallo, fue declarado responsable del asesinato de Manuel Santiago Pájaro Peinado, un integrante del Sindicato de Servidores Públicos de Barranquilla. La Fiscalía continúa hablando con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!